Volvemos a Luis Machín, estamos hablando de lo que ocurre en el Inca, de la incalificable acción de un gobierno que decidió con un carpetazo echar a un funcionario que todo el mundo pone las manos en el fuego, al parecer, por su honestidad y que ha arrastrado también ahora hace pocas horas a Robito a la renuncia. Luis Machín, ¿cómo se sale de esto? ¿Qué es lo que ustedes están exigiendo? No, bueno, en principio la verdad es que estamos todos muy movilizados y tratando de tener la mayor información posible en cómo se continúa con esto, en quién va a ser el que va a continuar en la presidencia del Instituto Nacional de Cine, aparentemente va a ser el que era vicepresidente hasta ahora. Nosotros sabemos, Caseta fue elegido de verdad, se consensuó mucho su nombre, lo propuso Campanella en su momento y todos los sectores audiovisuales estuvieron de acuerdo en que así sea. Lo que en principio nosotros quisiéramos es eso, tener la posibilidad de la discusión y de llegar a un acuerdo. Ahora, ¿qué se discute cuando a una persona la acusan de corrupto con la leyenda con la que lo han hecho? Uno no quisiera estar en la piel de Caseta, de verdad, porque él lo ha tomado, yo he escuchado lo que él dijo, lo ha tomado con cierta calma porque tiene la conciencia tranquila y él dice, bueno, que se estudie, que se vea, acá están todos los papeles, que se saquen las conclusiones que se tengan que sacar de un ente que es autárquico y que eso también debe saberse y que nosotros lo repetimos mucho porque mucha gente está desinformada por estos medios y por estos periodistas donde dicen, se le saca a la gente para la producción nacional, se le saca de sus impuestos, no se saca de ningún impuesto, es un ente autárquico, se autofinancia con los cánones que pagan la radio y la televisión. Es eso lo que está en juego, ¿no? Es eso lo que está en juego, que es un montón de dinero, porque el Instituto Nacional de Cine llega a producir 200 películas por año y si se desfinancia el Instituto Nacional de Cine es muy poca la gente que va a tener posibilidad de desarrollar su lenguaje audiovisual en un país que tiene un Instituto Nacional de Cine desfinanciado. Ahora, Luis, desde Juan José Campanella en su cuenta de Twitter hasta Daniel Scioli en un comunicado, digo, abarcando todo el espectro político, salieron en defensa muy fuertemente del Cine Nacional. Debe haber una ganancia detrás, tomando lo que usted dice, muy importante para que el gobierno intente una movida de esta naturaleza. ¿Cuál es? ¿Es sacarle a Clarín, a Cablevisión, lo que tiene que pagar? Lo que contó Puenzo de la página 44 del informe de Fiel. Es una cosa elemental. Claro, y eso es lo que permite que el Instituto Nacional de Cine fomente y desarrolle lo que es el Festival Internacional de Mar del Plata, lo que son la cantidad de festivales y de concursos a nivel nacional, las películas, la posibilidad de que las películas tengan subsidios, tengan créditos. La presencia en los festivales es notable que ha tenido el cine argentino. Es impresionante la cantidad de películas que van a los festivales internacionales, Berlín, Venecia, a los más importantes. De hecho, bueno, el Oscar que también obtuvo Campanella en su momento. Pero todo eso se haría imposible de ser realizado de esa manera si el Instituto se ve desfinanciado. Entonces el mayor temor es ese. Sobre todo ahora que también ACUA, BACUA y ARSAT pasaron a la órbita de la jefatura de gabinete. Entonces lo que yo digo, esto es una cuestión personal, denme el beneficio de la duda. Han sacado las transferencias de los mayores monopolios del agro, se las han dado a ellos sacándoles las retenciones, le han sacado las retenciones a la minería, porque no podrían ir ahora por la caja del Instituto Nacional de Cine. Luis, le pido un, como se dice en las series o en el mundo de la televisión, un spoiler. ¿Cómo termina esto? Que me anticipa el final de la película, de la serie. ¿Cómo termina? No, si lo supiéramos no estaríamos tratando de que se aclare el panorama. No sé cómo termina. Yo no tengo esa respuesta. No creo que ninguno de nosotros la tenga. Lo que sí nosotros vamos a hacer todo lo posible es para que el Instituto Nacional de Cine, que tiene una ley de cine que es ejemplo en el mundo, se siga manteniendo, siga siendo autárquico y siga manteniendo los fondos que ha tenido para que los realizadores audiovisuales, los actores y la cantidad de gente que mueve la industria cinematográfica puedan seguir teniendo un lugar de expresión y un lugar que los contenga laboralmente, porque son mucha gente que se queda sin trabajo si no se sigue produciendo cine en la medida como se estuvo produciendo hasta ahora y en los últimos años sobre todo. En esa silla se sienta normalmente Luciana Rubín, que es el último elogio al mismo Cine que escuché hace dos o tres días porque fue el fin de semana, no, jueves o viernes a verte en Idiota y en el Teatro Picadero. Dame los créditos, tu compañera es... María José Gabel. Y el director... Daniel Veronese y estamos allí de miércoles a domingos a las 20.30 en el Picadero. Fantástico lo que está ocurriendo con la obra además porque el boca a boca ha funcionado muy bien. Lástima que nunca la felicidad es completa porque sé que esto te mortifica de verdad. La verdad que sí, porque uno siente que el éxito personal o los buenos momentos personales no son completos si no hay algo que contenga a una gran cantidad de gente. Muchas gracias Luis.